Vamos a ver, entramos aquí con un 12-9. El amigo Goku. Voy a tirar el Eusebio. Suficiente. ¿Qué tenéis? ¿Un punto o dos ahí ahora mismo? Uno, ¿no? La que hay detrás, ¿no? Es vuestra, ¿no? Vale, vale, vale. Es decir, un punto, van 12-9. ¿A ti cuántas te quedan? Dos y A, Eusebio. Una. Quedan tres por dos, lo tienen en el punto. El Goku va por el 13, ¿no? Es el 12 y el otro. El Goku va por el 13. Va por el punto, va partida. Ahora sí. Pues ahora la acabo de liarla. No pasa nada, tú tienes que llegar ahí. Ahora sí. Todo esto, que toque, es bueno. Es buena, pero... Ahí está. Esa es la jugada de primera. Igual hay al toque. Por eso es que no lo vale. Va a vertejano ahí. Vamos, tío. Hace corto. Ha hecho ahí mucha arenilla donde ha picado las bolas dos y ha hecho corto las dos veces. Y le ha dejado toda la entrada tapada también, al ver. Lo tiene muy mal aquí ahora el equipo. De tejano y Eusebio. Vaya bolón que acaba de meter. Queda una a Goku. Tira para partida. Está en juego la suya también. Y hace el carro. Y acaba de salirse. Jefe, que estamos metiendo la mirada. Ahí con un vamos. Te he hecho un carro para ganar, jefe. Grande ahí. Hemos jugado muy bien los dos. Hemos jugado muy bien. Póngase los cuatro un momento. Vamos a ponerlo. Qué pena, ¿eh? Ha estado bien, ha estado en la última mano. No has podido hacer otra cosa. Vamos, deja, ven. Ponte aquí. La mano ha sido la de esa. Que le deja dos tiros. Si hace dos plásticas, ahí me hace daño. No, ¿sabe cuál ha sido la mano? Esta de cuatro que había hecho. Esto todos hacemos, juntamos, pues. Gracias. 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 Gracias.